Muy buenas noches a todos. Me complace tenerlos aquí el día de hoy para iniciar un tema de conversación que tal vez a muchos les incomode, mientras que a otros les permita poder liberarse de aquellos temores que han mantenido guardados a lo largo de los años y jamás han podido expresar. El día de hoy quiero darles ese escape, esa oportunidad para poder hablar de lo que nunca se han atrevido, de lo que los ha quejado y que por fin los deje en paz. Si todo va bien. El día de hoy, este día de octubre, que sería de octubre si hubiera planificado mejor las cosas, pero no importó cuántos calendarios tuviera a la mano, cuántas agendas hiciera o cuántas alarmas pusiera una después de la otra, que este video saliera en octubre simplemente estaba destinado a fracasar. En fin, traumas. Todos tenemos uno. No eres especial, judicia. Pero traumas que son serios y que uno debería ir a terapia para poder resolverlos no es lo que vamos a discutir hoy. En su lugar vamos a hablar de traumas causados por caricaturas, series para niños o cosas que vimos en una pantalla y que nos hicieron tener esta reacción tan simpática. Yo, por supuesto, como la pequeña esponjita blanda que soy, tengo muchos de estos momentos y he decidido revivirlos todos con la finalidad de tener contenido. Así que escogí seis de estos. ¿Por qué seis? Porque 666, el número del diablo, eso es como que se supone que tiene que ser un video creepy, pero ya que todo simpaticón, pero pues ahora sí seis porque el diablo y ya entienden, ¿no? Por cierto, tal vez algunos se estén preguntando, ¿cómo sigue la situación con mi atuendo original? Al final, todavía no logro encontrar ni la chamarra ni la camisa roja, pero mi gorra se encuentra resguardada con el sistema de seguridad más efectivo de todos. Estará bien. Como sea, vamos a iniciar de una vez porque no quiero que a este video le pase lo mismo que al video de 5 piezas de entretenimiento perdidas porque ese video se suponía que era para octubre y se terminó subiendo para diciembre. Si esta es tu primera vez viendo este canal, sí, así es como las cosas funcionan aquí. En fin, comencemos. Número 6 Los papás cerdos en el viaje de Shihiro Antes de continuar con el siguiente puesto de la lista, solo quería avisarles que no van a ver muchos videos del viaje de Shihiro, sino más bien puras imágenes. No tanto porque la escena en cuestión sea terriblemente perturbadora, sino porque el estudio Ghibli es bastante infame por ser unos completos monstruos cuando se trata de proteger sus propiedades intelectuales. Así que no es por el miedo a lo desconocido o algo por el estilo, sino por el miedo a los abusos del copyright, que en muchos sentidos es uno de los monstruos más temibles que existen en la actualidad. El viaje de Shihiro es una película que ha dejado a más de uno enamorado con su mundo, sus personajes y las emociones que transmite a través del arte de la animación. Y yo no soy una de esas personas porque jamás la he visto completa. Y antes de que se vuelvan changos todos en los comentarios, no, no pienso que la película esté sobrevalorada, no es que no me guste y tampoco es problema del viaje de Shihiro. Más que nada es que jamás me he podido dar la oportunidad de verla. Luego tiendo a no poder darme tiempo para disfrutar de cosas que sé que me gustaría mucho. En general soy pésimo administrando mi tiempo. Reitero, este video iba a ser para octubre. Recuerdo que mi hermana en sus años de Weeb se compró el DVD pirata, por supuesto, del viaje de Shihiro y ella estaba viéndola toda emocionada. Yo solo la acompañaba porque, pues, ¿qué otra cosa tenía que hacer? Y al principio todo estaba bien. Era una niña mudándose a otro lugar, llegan a un pueblo extraño, los papás se paran a comer algo, empiezan a comer con mayor enjundia, engordan, se empiezan a volver cerdos, atacan a Shihiro, ella corre, queda atrapada en un hotel para espíritus, conoce a un bebé gigante, un espíritu calaca que vuela como loco y esta cosa de aquí. Mijo, ¿estás bien? Solo la escena de los puercos fue suficiente como para que no quisiera comer ese día por temor a volverme puerco, lo cual en cierta forma pasó, pero divago. Me atemorizó hasta mi alma. Y a mi hermana también le dio miedo, pero ella continuó viendo porque era su tarea como Weeb. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de sus películas favoritas. Hoy en día todavía me trae incomodidad la escena de los papás cerdos, pero mi razón de no verla es simplemente por mi pobre organización y porque no se me ha ocurrido verla en ratos en donde no tengo nada que hacer. Quizá cambie eso pronto, pero creo que no podría comer nada mientras lo hago. Número 5. Varios momentos perturbadores de los Simpsons. Sí, yo veía a los Simpsons de niño. Y sí, se crearon que no debía estar viendo. Pero aún así los veía. Y me encantaban. Y eran mis series favoritas, a tal grado que me la pasaba contando chistes de los Simpsons todos los días, a cada ola, con cualquier persona que conociera. Sí. Pero por supuesto, siendo una caricatura dirigida a un público adulto, llegaba a tener momentos bastante subidos de tono y muchos pensarán que esos momentos ocurrían en los especiales de Halloween. Pero lo cierto es que muy pocos de esos de verdad me daban miedo. Solo puedo pensar en un corto que me aterraba y hablaremos de él en un momento. Pero los momentos más perturbadores que recuerdo de los Simpsons ocurrieron en capítulos normales. El primero de estos es uno que apuesto a que todos conocen o por lo menos lo han visto en varias miniaturas de YouTube. Estoy hablando de cuando Homero se convierte en zombie. Estoy seguro que los de la gran mayoría han de estar familiarizados porque si se hace un video de creepypastas de los Simpsons, tal parece que solo hay dos posibles opciones. Homero zombie o el funeral de Bart. Por cierto, esa imagen es del capítulo 5 de la primera temporada y solo es una imaginación de Bart. No es el capítulo perdido. ¡Acéptalo ya, José! Volviendo a Homero zombie, lo que da miedo de la cena es que no te lo esperas en lo más mínimo. El capítulo apenas empieza y hasta ese punto ha pasado toda una secuencia llena de momentos geniales. y de pronto, sin aviso o motivo alguno, esto pasa. Cada frame de animación es repugnante y detallado. Es uno de los momentos más innecesariamente sádicos de toda la serie y no es el último. Otro capítulo que recuerdo que me daba miedo era cuando Homero, irónicamente, recuerdo un trauma de la niñez de cuando vio un cadáver con sus propios ojos. Una vez más, sale de la nada y no ayuda a que el cadáver es desagradablemente gráfico. El capítulo armaba todo este misterio de por qué ese cadáver estaba ahí y de quién se trataba. Recuerdo verlo con este sentimiento de incomodidad pero también de intriga. Quería verlo hasta el final. No es tan bueno como en las dos partes de quién le disparó al señor Burns, pero sigue siendo uno de los mejores capítulos de misterio de los Simpsons y de terror al mismo tiempo. Y ahora sí, la única casita del horror que me daba miedo, aunque debo admitir que no era miedo tal cual del que te hace sentir paranoico, sino más bien de ese miedo que te deja un shock por lo que acabas de ver, algo así como el que te hacen sentir las películas de Saw. Estoy hablando de cuando los maestros se comen a los niños. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Por algún motivo lo estaba viendo con mi hermana menor y ella terminó odiando a los Simpsons por un buen tiempo. Mientras tanto, mi mamá, a la que nunca le gustó que estuviera viendo a los Simpsons, solo encontró más motivos para que no le gustara que estuviera viendo a los Simpsons. Spoilers, aún seguía viendo a los Simpsons. Siempre me ha dejado un mal sentimiento todo este corto. De cómo los maestros toman formas desagradables entre más carne de niños comen, el cómo los van almacenando, las formas en las que implican cómo los mataban, la muerte de Milhouse... Y el corto tiene sus momentos graciosos. Pero siempre lo he tenido como la parte menos buena de lo que yo considero es la mejor casita del horror. Porque tiene dos de los mejores cortos. Cuando Homero viaja en el tiempo... Esto se va a poner feo. Y la parodia al resplandor. Esos son de los segmentos más graciosos de cualquier casita del horror. Y no es que quiera implicar que este sea malo. Para nada. Es solo que siempre que lo veo no logro quitarme esa sensación que me dio cuando lo vi por primera vez. Cuando el niño tira el lápiz. Esa parte se siente mal. Se siente feo. Eso no da risa. Definitivamente traumatizado. Y definitivamente uno de los segmentos más difíciles de ver de todas las casitas del horror. Y los Simpsons en general. Quizá mi mamá sí tenía razón en no dejarme verlos, pero... ¡Ni modo mamá! ¡Perdiste! Número 4 Varios momentos perturbadores de Hey Arnold. Hey Arnold usualmente es tenido como uno de los Niptoons más tranquilos y normales de todos. Aquí no veías peces mutantes, ni gatos, mitad perro, ni mucho menos lo que sea que estuviera ocurriendo en el mundo post-nuclear de Dark. ¿Por qué eres verde? Sonará que era aburrida, pero para nada. Hey Arnold te presentaba personajes entrañables, pasando por cosas cotidianas, de una forma que te permitía conectarte muy bien, además de tener un gran sentido del humor. Pero ese no era el único sentido que Hey Arnold tenía desarrollado. Por algún motivo, los showrunners se dieron la tarea de tener capítulos de miedo, que daban miedo. Desde el jadeante Ed hasta el tren fantasma, Hey Arnold tenía estos capítulos donde los personajes primero relataban una leyenda urbana, por lo general Gerald, y estas muchas veces eran la mejor parte del episodio, porque eran las que más miedo daban. Cuando Gerald cuenta el relato del jadeante Ed y de fondo se escucha en sus jadeos, sumado a los dibujos casi garabateados, esa sí que era una atmósfera perturbadora. Gerald era el dros original. Y por supuesto, el momento que dejó a más niños traumatizados por mucho fue Cuatro Ojos Jack. No quiero crear ninguna controversia, pero lo que sea que está en la piñatería de Mario, Cuatro Ojos Jack. Estos capítulos siempre terminaban de forma ambigua, como si dijeran tranquilos, no es real. Pero ¿qué tal si sí? Creo que de ahí viene el impacto que tenían. Como el mundo de Hey Arnold era de los más normales de todo Nickelodeon, la idea de que existan cosas paranormales allá afuera, pero no se esté seguro del todo, de alguna forma te dejaba pensando si ellos fueron visitados por Cuatro Ojos Jack, entonces yo podría ser visitado por Cuatro Ojos Jack. Jugó muy bien con estos sentimientos de cuando somos niños y no estamos seguros de si vimos o no algo. Y por eso los momentos de terror de Hey Arnold fueron de los que más me marcaron de niño. Sabían cómo capturar la inocencia, los juegos, las bromas de los niños e incluso sus miedos. Número 3 Algo que vi en Canal 5 El siguiente trauma fue ocasionado por el hoy en día bastante popular Canal 5. Esto no tiene nada que ver con las cosas que han hecho recientemente, sino más bien con la forma en la que organizaban su programación. Si en sus respectivos países también tenían algo como Canal 5 que en un momento te podía pasar Bebés Genios para al siguiente ponerte Pace Off True Story, entonces se llegaron a topar con cosas que los dejaron traumatizados de por vida. En este caso estoy hablando de Bebés Genios, por supuesto. Una de estas situaciones ocurrió mientras yo estaba muy pequeño. Me encontraba ponteando por ahí cuando de pronto una película se puso en Canal 5 que llamó mi atención. Pensarán que era de terror, pero lo cierto es que era una película de acción y ciencia ficción bastante influyente y bastante conocida que tiene una de las mejores aperturas en la historia del cine y también es una de las cosas que más me dejaron traumatizado de pequeño. Estoy hablando de la escena de la explosión nuclear en Terminator 2. La sensación de impacto, pánico e incredibilidad que esta escena me dio a mis cuatro años nunca la voy a olvidar. Es una obra maestra, de eso no hay duda. Los colores, el cómo se destruyen las cosas, ni siquiera notas que son maquetas. Además, la preparación antes de que todo ocurra, incluso sabiendo lo que va a pasar y que es solo un sueño, no quieres que ocurra y cuando lo hace siempre es abrumador de ver. La forma en la que los objetos estallan y los cuerpos comienzan a desintegrarse y Sarah Connors suelta un último grito desgarrador. Esta parte, esta parte de aquí fue la que no dejó mi cabeza por mucho tiempo. Solo quiero añadir que Sarah Connors de hecho tiene un esqueleto bastante resistente. Los demás cuerpos se desvanecieron sin dejar rastro pero el de Sarah dijo no, mi esqueleto se queda aquí. Supongo que estar del otro lado de la reja ayudó de alguna forma. Y por cierto, creo que es importante aclarar que, tal como con el viaje de Shihiro, jamás he visto Terminator 2 completa. Y tal como con el viaje de Shihiro, no es por esta escena que me causó un trama, ni siquiera sabía que era de Terminator 2 hasta mucho tiempo después. Más bien es porque no encuentro el tiempo para verla. Porque mi pobre administración de tiempo no solo es para mi canal, es con todos los aspectos de mi vida. Por favor, alguien ayúdeme. Una última cosa que quería mencionar es que, nada más por comparación, vi esta escena y la versión de Terminator Genisys y... Están coquetos los efectos, pero no tienen para nada el mismo impacto ni la misma emoción que Terminator 2. Lo más impactante que muestran aquí es el Golden Gate siendo destruido porque al parecer destruir monumentos famosos sigue siendo algo que las películas continúan haciendo esperando una reacción de la audiencia. Mientras tanto, Terminator 2 muestra a niños siendo evaporados. Lárguense de aquí con su mugre puente todo feo. No quiero ponderar la escena original solo por el simple hecho de que era más violenta. Porque es más que solo eso. Armaban mucho mejor su suspenso empezando porque aquí no hay ninguna narración sosa tipo... Así es como el mundo solía ser. Nada de esa va Sofía. Aquí Sarah Connors se encuentra en un silencio envolvente gritando desesperada sin que sus alaridos se puedan escuchar hasta que... ¡BOOM! Y todo lo que sigue después de eso tiene más emoción que tu ya muy típica explosión de CGI. Lo que estoy diciendo es que lo único que me traumatizó de Terminator Genisys es su forma de escribir Genisys. Mientras que Terminator 2 tú hiciste un gran trabajo. Fuiste la bomba. ¡BOOM! Número 2 Ailina de Space Goofs Hace mucho tiempo en el canal Disney XD antes de que fuera Disney XD pero después de que fuera Fox Kids o sea cuando era Jetix ¡Maldito canal con desorden de personalidad múltiple! En esta última pasaban Space Goofs Muy pocos la recordarán Era una caricatura francesa del estudio Xilam Era de esos shows que solo Jetix podía pasar Eso es un cumplido o una crítica La verdad no lo sé Jetix era el canal número uno para ver un montón de series y caricaturas que ni al caso Por ejemplo Space Goofs Aunque con toda la sinceridad del mundo me gustaba este show de niño Bastante a un nivel que no logro comprender Llegué a hacer figuras de plastilina de estos personajes Hasta los dibujé en Paint No dibujo cualquier cosa en Paint Y hoy en día es un show que no estoy interesado en volver a revivir en mucho tiempo Pero hay un elemento que se ha mantenido conmigo Un capítulo donde Edno este moradito de aquí que era el científico del grupo y el único buen personaje creó una inteligencia artificial llamada Alina para la casa de inquilinos en la que viven Aquí está la sinopsis de Wikipedia Déjenme en paz El caso es que esta inteligencia artificial es representada visualmente por un dibujo en computadora de una mujer y por algún condenado motivo alguien pensó que no solo debía ser una cara en 3D debía meterte en las profundidades más oscuras del valle inquietante y cuestionarte el significado del ser humano Solo 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 Mírenla Disculpa Puedo parecerte una patata ordinaria pero tengo la capacidad y velocidad de procesamiento de 20 millones de supercomputadoras En el nombre de Jesús de Nazaret ¿Por qué? ¿Quién dijo? Oye, oye sí me gusta me gusta cómo se ve da como que esta ligera sensación a las flaquezas de la condición humana y los terribles secretos que podemos esconder en lo más profundo de nuestra alma Sí, sí sí creo que a los niños les va a encantar La forma en la que se ve detenida ya de por sí ¡Ya de por sí! Pero cuando habla y mueve la boca es como si un demonio alienígena estuviera tratando de imitarnos y falla ¡Oh, vaya que falla! Y no conformes con esto al final Ethno quien creó a la inteligencia artificial es puesto en la máquina para hacer la nueva inteligencia artificial un montón de cosas pasaron en serio no importa y una nueva cara aparece y ¿Canal 12? Sí, señor ¿Y el 48? Seguro, señor Prueba el 32 Claro, señor No es tan espeluznante como Ilina pero sí, aún puedo verlo en mis pesadillas ¿Cuál era la necesidad de hacerlos tan horripilantes? Mi hermana y yo odiábamos este capítulo no queríamos verlo por nada en el mundo ni siquiera estaba tan bueno Ningún capítulo de Space Wolf estaba tan bueno pero este todavía tuvo la osadía de ponerte Space Goofs Quizá te haya dejado atrás en mi infancia pero esta pequeña cara que creaste jamás jamás me dejará Muchas gracias Número 1 Todo mundo sabía que en cualquier momento debía salir algo de coraje el perro cobarde y tal como en Hey Arnold y los Simpsons hay muchas cosas de donde escoger el conejito siendo masacrado Fred Fred esta maldita cosa de aquí pero quiero enfocarme en un momento que de hecho me logró dar una pesadilla hablemos de Ramsés y su tablilla Aún recuerdo la primera vez que vi ese episodio yo me encontraba pegado al televisor la cara casi pegada y recuerdo estarle contestando cada vez que él decía devuélvanme la tablilla yo le decía nadie te la va a dar o algo por el estilo creo que estaba tratando de contrarrestar el miedo la verdad no logro entender porque hacía eso pero creo que era una forma de enfrentármelo pero obviamente es una caricatura no me iba a hacer ningún daño y el día siguió transcurriendo de manera normal hasta que llegó la noche y me fui a dormir todo bien pero tuve un sueño en el que me encontraba tapado en mis cobijas y de la nada algo me tiró al piso de inmediato yo estaba tratando de salir de mis cobijas pero una figura salió de la nada me tomó de los hombros y me dijo devuélveme la tablilla no recuerdo qué sucedió después en el sueño si me desperté la verdad no quiero saber pero sí esa es una de las pesadillas más tempranas que sigo recordando a día de hoy y fue ocasionada por coraje el perro cobarde pese a este suceso coraje el perro cobarde me seguía gustando mucho no era mi cartón cartón predilecto pero me gustaba sin importar cuántos momentos perturbadores tuviera y sin importar que literalmente me causó una pesadilla una que hasta el día de hoy recuerdo lo seguía viendo y me seguía gustando no soy fan de lo perturbador a decir verdad pero aún así aprecio como cada uno de estos momentos dejó un impacto en mí por muy negativo que haya sido después de todo me han mantenido conectado a ese niño que apenas estaba comprendiendo el mundo y sé que no soy el único por lo tanto me gustaría que cada uno de ustedes dejaran en la caja de comentarios alguna memoria alguna anécdota de algo que los haya dejado traumatizados en la infancia después de todo el temor existe en todo el mundo más aún cuando no lo entiendes del todo que no es losamientos a veces que no es no es lo que lo que sea Gracias.